Fiesta 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 Dije, dije, rompe las gornetas, que se sienta la tierra en la tierra. Los bikinis de la fiesta sur y avena, no pagues de baile. Oh, presiden, oh, presiden, oh, presiden, oh, presiden, oh, presiden, oh, presiden, oh. Baila esta rumba y se siente calor, las gornetas, que se sienta la tierra. Decide, te llama, mami, conmigo que voy Todo el mundo te va a morar 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!